Grefg negocia con Epic Games para intentar cambiar la cara de su skin en el Fortnite Agustín 51 criticado por haber ganado una partida en el torneo presencial del Rubius Además también ha estado comentando Agustín 51 su disgusto con TikTok Princesita confirma haber hecho las pases con Fran de la Jungla Ricky Eddy habría sido víctima de una infidelidad de nuevo con su actual pareja Dalas Review me envía un audio y ataca duramente a Rae Que por cierto ha estado paseándose por algunas entrevistas y podcast Y hace un tremendo apunte sobre si le bajé el audio o no en su debate El famosísimo streamer Jack Doherty tiene un accidente de coche tremendo Y es muy duramente criticado por cómo lo ha gestionado AuronPlay se viraliza por detener el coche especialmente para saludar a un fan Y el tonteo entre la Cobra y Crystal Molly se intensifica Os lo cuento todo familia en este vídeo que pasa mi chavalería Espero que estéis disfrutando del día Poneros cómodos porque hoy se viene chismecito potentorro Así que bueno no me voy a enrollar mucho en la intro Que habéis venido para lo que habéis venido Simplemente recordaros a todos que si os interesa este tipo de contenido Suscribiros, compartid, dadle like y todas esas cosillas Y os quiero muy activos en la caja de comentarios Vamos al libro Bueno creo que no voy a desvelar ningún secreto Si comentamos que TheGrefg no quedó muy convencido y contento con su skin de Fortnite Sí que es verdad que como tal sí que fue un sueño Y evidentemente estaba loco de alegría porque le hicieran una skin Pero después de haber visto otras skins que han hecho después de la suya O incluso alguna que han hecho anteriormente Sí que es verdad pues que tiene como la pelucilla de que su skin no se parece a él Y de hecho vamos sabemos que es TheGrefg porque la anunció él Y porque tiene una G La movida es que desde que Rubius sacó su skin últimamente Pues Gregg ha tenido esa pelucilla y ha estado comentando un poco las diferencias entre su skin y la del Rubius Es que la del Rubius ya sabéis que es que es perfecta Aparte de que está guapísima, los tres cambios que tiene, el gato Se parece muchísimo al Rubius O sea yo creo que es la skin perfecta Y Gregg pues como que se ha quedado con la cosilla ¿no? Pues parece ser que en las últimas horas Gregg ha comunicado Que ha tenido algunas reuniones con Epic Games en privado Y está embarajando la posibilidad de cambiarle la cara a su skin Que con que cambiase la cara ya estaría contento Y sería más que suficiente Si cambian mi skin amigo y me cambian la cara Ya podemos literalmente montar una fiesta a todos Que yo solo cambiaría la cara os lo juro Lo demás obviamente puede ser mejor y pasa el tiempo Y se hacen cosas más guapas en Fortnite Pero creo que es lo guay tío Que estés orgulloso de lo que hiciste Menos la cara que obviamente Pues nunca hemos estado del todo contentos Ayer por ejemplo muchos guiris Se hizo un poquito viral en la comunidad inglesa Que yo estaba jugando el torneo con el nombre de Fix My Skin Quiz Se creían que me lo había puesto para el torneo de Rubius Y yo realmente tengo ese nombre desde hace bastante Y muchos guiris estaban poniendo Guau que desagradecido Que nombre más disrespect de la skin Y sobre todo muchos decían Pero a ver Como puede estar diciendo que arreglen su skin Si el mismo aprobó el diseño de su skin Obviamente yo di el ok A salir con esa skin Pero porque llegó un punto que era Salir con esa skin Pues no salir Y obviamente Sinceramente y siendo realista A Epic no se le ve muy por la labor De cambiar esa cara Por más que cree Se lo ande pidiendo Y manifestándose en contra de ellos De hecho se está empezando a ver Incluso un poco desagradecido El hecho de que esté todo el tiempo quejándose Al final fue de las primeras Yo creo que la de Ninja Tampoco es como que tenga Mucho parecido a Ninja Simplemente tiene el pelo azul Y bueno En fin Evidentemente no es como la del Rubius Que es la más actual La tecnología La han mejorado Entiendo a la hora de crear una skin Y no la van a cambiar ¿Vale? O sea No la van a cambiar Al momento de la skin Obviamente Yo vi la cara Y dije Lo peor de la skin Es la cara Y esto se lo dije a Epic Con quien yo hablaba en ese momento Y Epic básicamente me dijo Pues eso Que era lo que había Entonces yo tenía Dos opciones O salir con la skin Con la cara Que no se parecía a mí O no salir con la skin ¿Qué hubierais hecho en mi caso? A lo mejor hay algún valiente Que dice No salir con la skin Claro que sí Pero eso hubiera significado Perder la oportunidad De estar en el juego de mi vida Y obviamente es mejor Estar con una skin Que la cara no se parece Pero joder Pues todo lo que hicimos Y estar en el juego A que Epic te diga Bueno pues O sea Yo en ese momento Imaginaos que digo Epic Yo no voy a salir con esta skin ¿Vosotros creéis que me hubieran cambiado la cara? O sea Yo ya la había pedido muchas veces Y hubiera Y yo decía La cara es rara Hubiera perdido La posibilidad de tener una skin en Fortnite Entonces para mí eso Sí que era duro Entonces obviamente Yo di el ok a salir con la skin Coño Si la presenté yo mismo Pero a sabiendas Que pues había habido algo Que no podía cambiar Pero a ver ¿Por qué un chaval Está diciendo en un torneo Con el nombre Fix my skin Arreglad mi skin Si él mismo dio el ok? Claro Jódete Obviamente di el ok Pero es que no dar el ok Hubiera significado No tener mi skin en Fortnite Y ayer tuve una conversación Con Epic sobre eso Pero Nah chicos Es una conversación privada Así que hay que dejar estar el tema Y tampoco Grech afirma que en su momento Cuando dio el ok Era lo que había Y las opciones eran Aceptarlo o no aceptarlo Y que evidentemente El juego de su vida Y uno de los proyectos Más gordos de su vida O sea porque al final Tienes tu propio Tu propio personaje Tu propia king En el juego de Fortnite Que es el juego Que te ha hecho más famoso Entonces le quedaba eso O decir que no Pero bueno oye Yo tampoco lo veo para tanto Aparte que mucha gente cree Que lo de la skin viene de mí Y yo simplemente soy un reflejo De lo que la comunidad Ha opinado sobre mi skin Y es una puta mierda La cara Obviamente no Yo presenté la skin Lo mejor que pude El tema es también Que la comunidad Empezó a reaccionar de una forma Y cuando la comunidad Reacciona de una forma Tú tienes dos opciones Cumbirte con ello O reírte de la situación Porque no te queda otra Y yo obviamente pues He optado por abrazar el meme Y tratarlo así Aunque hay una parte interior Que obviamente le duele Porque es uno de los proyectos De mi vida Pero es lo que hay gente Luego en Twitter Me pillan estos clips Y la gente empieza Todavía sigue Grefg con este tema Todavía tal Pero bueno Ha pasado mucho tiempo Obviamente con la skin de Rubius Ha vuelto a hablar mucho del tema Yo sueño con el día Que pueda enviar mis fotos De verdad de mi cara Y que eso pase Sobre todo es muy complicado Porque vosotros pensad Que ninguna skin Que haya sacado Epic Le ha metido ningún cambio O a lo mejor Si una skin estaba bugueada Pero el principal motivo Por el que yo creo que no va a pasar Es que si Epic hiciera eso Con mi skin Podrían venir otros creadores Y decir Oye al igual que a Grefg Le habéis cambiado algo A mí también cambiadme algo Imaginaos que puede venir Yo que sé Ninja Y decir Pues ahora cambiadme a mí Los pantalones Que obviamente no es lo mismo Porque lo más importante De la skin es la cara Y todo el mundo ve mi skin Y dice Coño que no se parece una polla Pero entendéis el punto ¿Verdad? Epic en ese sentido Tiene que tener mucho cuidado Así que es verdad Que te queda la cosilla De que ahora ves la del Rubius Y te da envidia ¿No? Te da cosa Pero coño joder Hay dos creadores españoles Que tienen su propia skin En el torneo presencial del Rubius Que ha tenido lugar Este fin de semana Agustín 51 Ganó una partida Que ha generado mucha controversia Madre mía Qué nervio Buenísimo Buenísimo Ha sido divertidísimo El AIM chavales El AIM La puntería Agustín 51 Y Folagor ha eliminado a Grefg Entonces también tienen premio ellos Aparte de las personas que han ganado Y tengo aparte del trofeo Un regalito especial Es uno de uno Bueno dos de dos Yo tengo uno Y tú vas a tener otro también La bandana ¡No! La bandana ¡Wow! Te lo mereces Te lo mereces La movida es que en este torneo Había algunas normas Como que no puedes utilizar armas Y Agustín 51 Se ha pronunciado respecto al tema Y básicamente ha defendido su victoria Sinceramente yo no sé como un chaval Ve como un creador de contenido Como soy yo de Fortnite Gana una partida sin armas Y lo que sale de él Es criticar al creador Pero que tú no te des cuenta De que lo que no es normal Es que tu creador favorito No sepa Coger un mando O un teclado y un ratón Acercarse a un vehículo En un videojuego En tercera persona Que lleva existiendo 7 años Darle al cuadrado Para montarse en el vehículo Y manejar el vehículo Hacia una zona segura Que le indica un minimapa ¿Vale? Que es lo único y lo mínimo Que le voy a pedir yo A un jugador Para llegar al late Te lo digo de verdad Niño de 14 años Que fanea gente Por fanear Que no hace ni puta gracia Y yo que sé Date cuenta amigo O sea esto no es culpa Del chaval Que sabe coger un mando Sabe saltar Y sabe recargar Y yo no te pido Que tú llegues al nivel De conocimiento Que yo tengo que jugar 7 horas al día Al Fortnite Vale 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 bro Tranquilo Si estoy nerfeado Ahora que yo gane O que en la última partida De la partida número 3 Solo estemos Los creadores de contenido Del Fortnite Que no llevábamos ni armas Solo nos podíamos mover Que básicamente era un tiro Al plato para la gente Que tenía armas Y que a la gente Le salga de ello Criticar a los creadores De contenido del Fortnite Oye chicos Yo por ahí No voy a pasar Yo leí un mensaje hoy Por ejemplo que decía Me ha aburrido mucho el torneo Yo quería ver al Chocas Y Auronplay Peleándose en el late No a los 8 creadores De contenido Ya 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 Pero que culpa tiene Un chaval que sabe Coger un mando Que Auronplay No sea capaz De llegar a zona segura Dentro de un coche O que el Chocas Sea incapaz De procesar La información De meterse En una casa A campear Y huir con un jetpack Que esa mecánica Se pilla en una hora Jugando al juego En una hora Si eres inteligente Y prestas atención Pillas la mecánica En el caso de que No sepas andar En un videojuego No entiendo Por qué te apuntas A un torneo De un videojuego En ese caso No puedes quejarte De que no te lo hayas pasado bien Porque si tú no te lo pasas bien Jugando al Fortnite En tu casa Que te hace pensar Que te lo vas a pasar bien Jugando al Fortnite En un torneo Cuando no sabes ni moverte ¿Vale? Es decir Hay que diferenciar Tú guapísimo Y la gente que lo critique Es que yo creo que Que simplemente no No valora el trabajo Que hay detrás Porque el torneo fue increíble Yo creo que los nerfes Estuvieron bien Y ya os digo Yo creo que en el momento En el que le quitas a los pros El propio uso De las armas De cosas que hagan daño ¿No? Yo creo que ya Más nerfeo que eso No puedes meter ¿No? Y yo se lo decía a Lolo Y yo decía a Lolo Tío Yo me acuerdo De practicar Para los torneos Porque yo sabía Que ibas a estar tú Tío Y que Me ibas a follar el culo Que si tu creador De favorito De contenido Va a jugar un torneo La semana que viene Pues la gente Este esa semana Diciéndole Oye La semana que viene Tienes un torneo Juega 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 el Fortnite Porque si no Vas a dar pena Y luego Cuando juegues No darás pena ¿Sabes lo que te quiero decir? El día que llegas A jugar el torneo Se lo follan Y tú con 14 años En vez de decirle Oye es normal que te follan Porque no has practicado nada Te vas a la gente Que es buena Y los criticas Porque son muy buenos Criticas a la organización Además también Ha estado comentando Una cosa Con la que me siento Muy identificado En su último directo Y es que pasa De los directos En TikTok Porque TikTok A cada momento Le está baneando Le está eliminando Los vídeos Como si ponen Un strike aquí en YouTube Y le señalan los vídeos Por hacer apología De la b*** sexual Esto es algo Que TikTok Es un completo rollo O sea Yo ya acabo De recuperar mi cuenta De TikTok Ya sabéis que tengo Muchos problemas con ella Me la suelen tirar Aproximadamente cada dos o tres semanas Me pego un mes sin la cuenta La vuelvo a recuperar La última vez me pegué Dos o tres meses sin la cuenta ¿Vale? Una cuenta que está A la puerta de los 100.000 seguidores Que tiene muy buenas visitillas Que tiene muy buena Bueno, ahora mismo está Otra vez jodida Porque evidentemente La acabo de recuperar Perdí un poco de repercusión ¿No? Por eso os pido a todos Que os paséis por allí Por mi TikTok Ahí lo tenéis ¿No? Miradlo Y bueno Seguidme Ver los TikTok Y esas cosas Para que se vuelva a posicionar Tengo esa Y tengo la de telesalseo ¿Vale? Para separar contenidos Aunque cuando me banean la primera Pues tengo la segunda Y subo todo en la segunda Pero sí que es verdad Que cada semana Pues me tiran tres o cuatro TikTok O sea, pero sean de lo que sean Y a lo mejor te ponen cosas como Abuso Abuso animal Abuso O sea, te ponen barbaridades Claro, Agustín 51 Lo que dice es Que pasa del tema Para que le aparezca Que su cuenta ha sido Señalada por Incitación Apología A la abuso sexual O sea, tú imagínate ¿No? Qué feo, ¿no? Oye, a Agustín 51 Le cierran la cuenta Por incitar a O sea, es que es tremendo TikTok en ese sentido Se tiene que poner la pila Tiene que también tener Un soporte Pero bueno, me imagino Que como es un contenido Que tampoco es que se monetice mucho Se monetiza muy poco No sé, la verdad Es que no tengo ni idea Ni siquiera el sistema De copyright Funciona en condiciones Pueden cogerte el contenido Robártelo O sea, en plan No sé, TikTok es un poco la selva Mira que yo me he puesto en TikTok Con 5.000 y 6.000 personas viéndome, ¿eh? Pero es que a mí no me da la gana De que a mí me tachen Me cortaron el directo Y me decían Que yo estaba haciendo apología O incitación A la sexual Mira, me pela la polla Que me quites el acceso al directo Porque yo diga insultos O me pela la polla Que dejes que unos bots Reporten un hecho Pero a mí nadie me va a acusar De que yo hago Apología a abuso sexual Es que, tío, es demasiado grave ¿Sabes? Llega un punto en el que dices Tú, bro Que me banean Y que es un bug Y que lo que sea Vale, que está guay Pero es que TikTok Objetivamente me ha puesto Ya dos o tres mensajes Diciéndome Que yo hago apología A los abusos sexuales A cosas así Y tú dices Pero vamos a ver ¿Cómo voy a hacer yo Apología a un abusos sexual? Tú eres retrasado Y es que eso a mí Ya me quema por dentro Porque encima Bueno, lo que os he dicho Un millón de veces Que no me parece bien Que TikTok, tío Tenga normas solamente Para creadores de contenido Porque posteriormente Para gente en el chat Bueno, la gente poniendo Kill yourself En plan suicídate La gente poniendo Gay, 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 gay Todo el rato en el chat Para spamear a un creador de contenido Solo por molestar e incordiar Siendo misógenos Homófobos Racistas Da igual El chat de TikTok Da igual El chat de TikTok No tiene ningún tipo de moderación Es literalmente Gotham City O viene Bruce Wayne Aquí a salvarnos O no nos salva a nadie Chúpame la polla, bro Chúpame la polla Odio TikTok, tío No se puede crear contenido Mira que es una buena plataforma Que yo me he llegado a poner Lo que os digo Con 5.000 6.000 espectadores en TikTok Pero da igual Porque si luego Cuatro subnormales Coge Te denuncian Y dice que tú estás haciendo apología A los abusos sexuales Y te tuman el directo Y te limitan el impacto En la cuenta Que es mi cuenta principal Me chupa la polla TikTok Me chupa la polla TikTok No voy a abrir directo en TikTok Para tener 300, 400 personas Y que me danen dos cines Y que me baneen Por incitación al abuso sexual Es que no me da la puta gana No me da la puta gana, bro Que me acusen de algo tan grave Que nadie lo investigue Y que encima se quede ahí Me tiro una semana baneado Por incitación al abuso sexual Toma, chaval No he abusado de nadie en mi vida En mi vida he abusado de nadie Ni lo haría Ni muchísimo menos haría Apología a una puta sexual Odio TikTok De verdad Y es la peor plataforma del mundo Todos sabéis La pelea que tuvo Frank Cuesta con Princesita Hace aproximadamente Año Año y medio En la que Sinceramente Princesita se metió en una cosa En la que no la llamaban Porque un amigo de ella Bueno, es un sim Que es un tío Que es un payaso en Twitter El tío se dedica a meterse con la gente A meterse donde le llaman Me acuerdo que se metió con Yuji El nota En fin Personajazo Pero de mucho cuidado Princesita le puso un comentario O sea, tampoco puso nada malo La chavala Sinceramente lo único que hizo Fue como comentar algo Pero no me acuerdo exactamente Que es lo que fue Y Frank sí que fue muy desproporcionado Metiéndose con ella La insultó En plan Se pasó, vale Se pasó muchísimo Pero resulta ser que la cosa Con el tiempo se ha ido arreglando Frank Cuesta ha hablado con ella Por privado Y bueno Pues prácticamente Pana Pero es la princesita Que tuvo medida con Frank Cuesta Eh... Sí Por lo que dijo Frank Te pidió disculpas Sí, también me pidió disculpas Sí Menos mal, ¿no? En plan lo mínimo Que me pidiera disculpas Pero sí, sí, sí Ahora Frank y yo Pana Saber cuando veo yo A la capibara Nada, somos panas ya Yo no entiendo por qué estoy soltera O sea, ¿vosotros entendéis por qué estoy soltera? Yo no lo entiendo Probablemente porque no he encontrado al hombre perfecto Pero yo soy guapa Carismática Atenta Estudiosa Streamer No sé qué me falta, tío No sé qué me falta Lo tengo todo y no tengo novio Bueno, no sé Estás soltera porque nadie quiere estar con una desequilibrada Que intenta comerle el pito a cualquier streamer Que tenga más repercusión que tú Eh... Dude, mi ex es streamer Y en el momento en el que le conocí y tal Tipo Yo tenía más repercusión que él Yo en el momento en que empecé a salir con Anu Ya no, tampoco era muy conocido Pones un ejemplo y por desmentir la información que acabas de decir Hater O sea, en plan, tengo la pregunta de En general, la gente cuando está en la ducha ¿Cómo se limpia la espalda? Porque lo he estado pensando hoy Y digo Creo que nunca me he limpiado la espalda En plan, que probablemente sea la parte más sucia de mi cuerpo Porque es que nunca me la limpio O sea, la gente, ¿cómo se limpia la espalda? Con las manos Pero si no llegas No llega Digo, yo llego hasta aquí Llego más En plan, yo me puedo limpiar por aquí Pero la parte de aquí La parte de aquí no te la puedes limpiar Yo hace tiempo me compré un cepillo con palo para limpiar la espalda Hostia, eso tiene mucho sentido En plan, tipo una esponja Tenga un palo Y es como que puedes hacer así, ¿no? O sea, así, en plan Bueno, quizás el gesto ha quedado un poco raro En plan, era para el tipo, para limpiarla También ha aprovechado para contestar a otros comentarios Como por ejemplo Desmentir algo que mucha gente le estaba diciendo en el chat Y es que sea una casa partner Aparte de eso, en su directo Pues también ha estado hablando cosas muy interesantes Como preguntarse cómo te limpias la espalda Una chica que sube contenido a Twitter Y su novio en TikTok Ha salido esta mañana a denunciar Y a exponer Que habría pillado a la novia de Ricky y Eddie Engañando a Ricky y Eddie Intentando tener algo con su novio Con el novio de esta chica que estáis viendo en pantalla Literalmente medio like Y subo pantallazos de la manda Estando de novia de Ricky Sorreando con mi novio La gente le está recriminando Que por qué no lo sube Y ella, pues básicamente Está diciendo Que no puede subir la conversación Que le ha pillado al novio Porque su novio no le ha dado consentimiento Entiendo que será porque se la habrá pillado Sin darse cuenta el novio O de todo saber cómo Pero prácticamente si no le ha dado consentimiento Por algo creo que será, ¿no? Aquí la gente le está recriminando Si no lo puedes probar Este simple tuit es difamación Y ella contesta La infidelidad no es un delito para empezar Ni son matrimonios Por tanto no estoy acusando de algo Con implicaciones legales Por otro lado No he publicado nada Que pruebe realmente Difundo información de conversaciones privadas De terceros más allá del contenido del tuit Me lo he pensado No te creas que no A mí no me caía mal ella Pero cuando la vi en el móvil de mi... ¡Ojo a esto, eh! A mí no me caía mal ella Pero cuando la vi en el móvil de mi hombre Bueno, fájate con tu hombre también, chica También te digo, ¿eh? Es que pues no va y me bloquea La puta cría de los cojones Ja, ja, ja Amor, ¿qué hago? ¿Te escribo con el móvil de mi novio Que ese sí lo tienes bien a mano? ¡Hostia! ¡Ay, Ricky, Ricky! No te buscas ni una buena, ¿eh? Y aquí es donde dice que el novio No le autoriza a publicar esas conversaciones, ¿no? Que ha pillado O sea, por aquí hay alguien que le está recriminando, ¿no? Y ella dice Perdona, pero el Ricky literalmente me daría las gracias Aquí hay alguien que está subiendo este TikTok De la novia de Ricky Criticando a las personas infieles Y ella se mofa, ¿no? Ja, ja, ja Una polla Definitivamente sí que es una pique He estado buscando un poco Algunas publicaciones que tuviera Para ver si es verdad que tenía novio O si pudiera ser un bite de Ricky Eddy Imagínate A lo mejor está gastando una broma O está lanzando el gancho ahí Para que alguien caiga Y luego decir que es mentira Que no le han puesto los cuernos Pero bueno, la chica tiene novio, ¿eh? Así que esto parece real De hecho, tiene varias fotografías con el novio No las puedo poner todas en pantalla He estado buscando un poco el usuario del novio Y parece que se dedica a TikTok Tiene un contenido así Como para adolescente Para que le echen piropos, ¿no? De lo buen novio que es O de lo hombre que es No sé, cosas así, ¿no? Así que bueno, de momento Amanda y Ricky No se han pronunciado respecto al tema La chica sigue insistiendo En su cuenta de Twitter A que tiene estas conversaciones De momento no ha aclarado ella Si ella ha dejado a su novio Así que veremos a ver Cómo reacciona la otra parejita Esta mañana, la pareja de un TikToker Ha salido a acusar a la novia de Ricky Edit De serle infiel con su chico Según contaba, había pillado unos chats indebidos Y que Ricky se lo iba a agradecer Tras ponerse en contacto con ella La chica ha salido a decir que todo estaba bien Y ahora solo era culpa de su chico Aparte de insultarme Ricky, por su parte Que no había dicho nada hasta entonces Porque se ha despertado justo Cuando la chica lo ha desmentido Ha salido a afirmar Que se lo ha inventado Dallas Ricky, ¿qué son? ¿Cómo estás mi querido Fimosito? Espero que estés muy bien Sé que últimamente estás muy ardido Porque te metí una follada increíble Después del debate Te pensabas que iba a ser increíble En tu mente sonaba muy genial Pero el debate se demostró Que eres un payaso Que no sabe ni siquiera Lo más remoto de lo que habla A tus propios seguidores Se dan cuenta Que eres un pedazo de payaso Y está maravilloso Que intentes fingir Que en persona hubiera sido Algún tipo de algo diferente Cosa que jamás habría sido Pero esto de que te digas a fingir Ahora de repente De que yo estoy de vacaciones Y que por eso no voy al debate Y que es mentira Todo ese rollo De que hay mentira Que no hay ningún problema médico Y no sé qué Bueno Me ha dado permiso Lizzie Para decirlo Estoy en Madrid Lizzie tiene un tumor Que le tienen que quitar Y básicamente Eso es todo No voy a dar más trajes al respecto No me gusta decir Este tipo de cosas Porque luego la gente Se pone a decir Un montón de barbaridades Y qué sé yo Pero bueno Es muy gracioso Porque este payaso Se dedica a sacar una foto De un reel de Lizzie De hace más de medio año De abril Si no recuerdo mal Pero tiene más tiempo todavía Y el tío se pone a decir Está de vacaciones Diminutio El mentiroso Eres tú pedazo de imbécil Que te dedicas A publicar una foto De abril Que todo el mundo puede comprobar Públicamente Que es de abril De un fragmento De un vídeo Te has ido a ver Donde salía yo Y donde salían mis tetas En la cama Para recortarlo Y ponerme en tu tweet De mierda Y eres tan extremadamente Penoso Y patético Y triste personaje Que incluso te pudiste A mentir diciendo Que yo estoy intentando Tiar el vídeo Por copyright El tuyo El que subiste tú Del debate nuestro Que por cierto Muy gracioso Como te dedicas a recortar Y manipular Cuando yo lo subí Tal cual completo A mi canal Ahí está totalmente resumido Para que todo el mundo Lo viera Pero tú no Tú para que lo vieran Completo Tenían que pagar Y luego recortaste Como te dio la gana Para subirlo Mira Yo sé que tu triste mente Tan pequeñita No te da para más Es de que estás Extremadamente ardido Con todo lo que sucedió Pero el hecho De que el debate Hubiera sido en persona No hubiera sido en persona No había cambiado Absolutamente nada Más allá de que en persona Habías quedado más humillado Probablemente Porque te habrías puesto a temblar Y encima Según me han dicho Intentabas sacarme A chicas Para que me dijeran Vete tú a saber Que me intentaban decir Entonces Va siendo hora De que madures un poco Y te des cuenta Del ridículo Patético Inmenso Que has hecho De que te he follado De las mil maneras Más absolutas Que he podido Y que encima Te intentas Hacer el ganador Todo el rato Ahora Fingiendo que tienes Audios de mi novia Sí, sí Deberías preocuparte menos Por mi novia Y preocuparte más Por la tuya Que según sé O según están diciendo Al parecer Resulta que tiene Unas ciertas conversaciones Con otras personas Ya veremos Si esto se hace viral después O si a lo mejor Es un baiteo tuyo Que también sería muy gracioso Haciendo que la gente Se pusiera públicamente A ver que tu novia Es infiel Eso sería De lo más patético Que has hecho en esta vida Entonces hay dos posibilidades De que sea un baiteo tuyo O que O que realmente sea verdad Y no sé cuál de las cosas Es más patética para ti Sinceramente Pero bueno Querido Rikesson Fimozit Espero que algún día madures Y te des cuenta De la violada terrible Que te pegué Que hasta tus propios seguidores Te dieron cuenta Y dejes de mentir De forma tan estúpida Diciendo que intento Reparte disco Por copyright O sea que No te ha pasado En el último De estos últimos videos Que subiste O cogiendo fotos mías De abril Para decir que estoy De vacaciones ahora Así que nada Querido payasín Espero que te operes Algún día A lo mejor así Te permite pensar Porque tienes la cabeza Que no le llega la sangre A la cabeza Y tal vez por eso No puedes pensar Así que espero que algún día Le pongas solución a eso Venga un abrazo payasito Y espero que Sigas dando la misma pena Y sigas siendo el mismo Ridículo que siempre La polémica de Dalas Review Contra Raed Y Raed Contra Dalas Review Continúa Ayer estuvimos viendo Un clip en el que Raed decía Que en el caso De haber sacado dinero De la criptomoneda Que hicieron Pues que no tendrían Nada de malo Que sería un beneficio normal Y Dalas Estando en directo Aquí en la salsería Nos mandó un audio Para dar su punto de vista Sobre esto Y además acusar a Raed De otras cuantas cosas más Quiero especificar una cosa Que la gente Tal vez no termine de entender ¿Vale? Y es que efectivamente Sí que tiene algo de malo Porque este hijo De la grandísima puta Sabía perfectamente Cada uno de los movimientos Que se estaban haciendo Él cuando sabía Que iba a ser listado En BitMart Antes de que se listase En BitMart Ya se mandó Sus 60 millones de tokens Que el hijo de perra tenía Estamos hablando Del 6% Para comparación Yo tenía el 10% Pero calculamos Que él probablemente Esté teniendo Alrededor del 24% De otras carteras Que tenemos que confirmar Con el procedimiento judicial Que se va a abrir Porque el tipo se mandó Y se envió los profits A carteras de FIP Pero también se los envió A KuCoin A Crypto.com A BitMart también De hecho le bloquearon La cuenta de BitMart Por la cantidad De movimientos sospechosos Que se estaba dedicando a hacer O sea Un auténtico enfermo de mierda De verdad Y una cosa Que hizo este hijo de perra Es que nada más O sea Todo el dinero Que yo puse Para poder abrir mercado Porque yo para poder abrir mercado En BitMart Tuve que poner dinero Que eso lo saqué De mi bolsillo Y tokens también Porque son Dinero para que la gente Pueda vender Y tokens Para que la gente pueda comprar ¿Vale? Es lo básico dentro de un mercado Pues hijo de perra Nada más tal cual entró Él fue el causante De esa puta caída colosal Se robó entero Todo lo que había dentro de BitMart Que era mi dinero Que yo había puesto ahí dentro No era siquiera dinero en el mercado Era mi dinero directamente Y luego Se puso a fingir Como que Ay Me están acusando Es que además he encontrado yo En los chats De él diciendo Ay Me están acusando De que Yo he hecho que el perrito cayese Mira Yo pongo todo mi dinero Para que esto se haga adelante Y luego me entero De que en realidad El tipo estaba totalmente A cero Vive al día Es un payaso Que con 41 años Que tiene Tiene un alquiler de mierda De 5000 pavos Ahí en Miami O sea Ni siquiera tiene una propiedad De su nombre Lo único que tiene Es el coche que se acaba de comprar Eso es lo único que tienes Hijo de Terra Déjame pensar Porque hay más cosas Ah sí Y que sepamos Ahora mismo Ya hay confirmados Que el tío Ha liquidado 100% confirmados En DEX O sea Fuera de Exchange Casi 190 mil dólares Estos palos De todo el puto mundo Mientras el hijo de Terra Se las daba De buenito Y de Ay si no Y haciéndome a mi Hacer los posts Que él quería Y diciendo las cosas Que él quería Y manipulándome Para que encima La defendiera Un montón de putas locuras O sea De verdad Asqueroso Ya supongo que llegaréis A la parte De la asquerosidad De mierda esta Del tipo sacándole fotos A las vecinas Yo no sabía que el tipo Era así honestamente Yo sabía que era un vaoso Pero no sabía que era tan asqueroso Eso me parece Delictivo Ya la verdad La gente O si no lo han visto ya También me gustaría Responder a toda la gente Que dice Ay si lo sabías de antes ¿Por qué no dijiste nada? Vamos a ver Se pasan todo el día Funándome Diciéndome que yo quemo A todo el mundo Que ha sido mi amigo Que no sé qué Que no sé cuántos O sea A mí esa mierda Que hizo el hijo de Terra Me pareció putamente repulsivo Me hizo sentir Donde yo le digo Eres un sadiquero Que significa que es un baboso Según sé Es una palabra Que significa que es un baboso ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el punto Que tengo que hacer yo aquí? En cuanto coja el tío Hace eso Corro a Twitter Y le quemo Eso es el punto Que yo tendría que haber hecho O sea La dualidad que hay en el momento En el que Alguien así que tú conoces Y al cual le has dado Relevancia pública Hace una guarrada De ese puto nivel Que se supone Que es lo que tengo que hacer yo exactamente Coger y correr A quemarle públicamente O sea La gente que dice Las tonterías Yo no sé en qué puto mundo viven O sea Yo simplemente quería Que me dejasen de asociar Con este hijo de puta No quería saber absolutamente Nada más de este enfermo de mierda Y que simplemente Desaparecía de mi puta vida Pero es que el enfermo de los cojones Se ha pasado Los últimos Las últimas semanas Yendo a canales de mierda Haciendo un montón de mierda Sin yo mencionarle Lo más mínimo Y luego claro Yo soy el malo Porque Ay me peleo con todos mis amigos Que se me ha dado por culo De verdad Me da mucho asco La clase de argumentos De ese tipo Y por cierto Que me dejen tocar la polla Los subnormales Con la estupidez de Esto no es que sea algo privado Pedazo de imbéciles de mierda Esto es algo Que literalmente Es un puto delito Que me vengan a comer la polla Pero dobladísima Y no solo eso Sino que este hijo de puta Se le ha pasado Las últimas semanas Hablando un montón de mierda Sobre mi Pero una puta locura Y ahora yo Ay que malos talas O sea A mi yo tengo que ser Una especie de saco de boxeo Me tienen que dar a todo Pero ahí aguanto Sigo aguantando Venga hombre Sean con su moralismo A chuparse la otra Ah y para hablar de cosas privadas Mencionemos cuando el enfermo De los cojones este Se puso a mencionar a Diana Y por cierto Que quedamos con Diana El otro día Nos dijo que encima El enfermo este Se puso a decirle Oh Que te han propuesto Para salir Y hacer un trío O sea El tío este está enfermo Además de dedicarse a contactar A todos los proyectos Con los que yo trabajo O con los que otros socios Trabajan Para decirles Que no trabajen con nosotros Y esto lo ha hecho Hace semanas Vale Así que no me toquen Los cojones con estupideces Verdad Cuando se quieren poner moralistas Es que me revientan la polla De una manera increíble Ah y para la gente que dice Deluxe tenía razón Deluxe no tenía ni puta idea Deluxe no sabía absolutamente nada De principio a fin el tío No sabía nada Simplemente el Deluxe Es un puto estafador La misma mierda que Raed La misma clase de basura De personaje Y simplemente cogió Y acusó a todo el mundo Ah claro Que fácil Que si era resulta Que una persona De los cinco que éramos Resulta que era un puto estafador Que fácil Tenía razón Claro Tenía razón En el En el 1% de las cosas que ha dicho O sea Por favor Que no digan payasas Es increíble Te lo juro Por cierto Respecto a Raed Os tengo que compartir este click Que seguramente No os lo van a poner En ninguna otra parte Así que vamos a darle difusión Por aquí Yo creo que no Yo creo que era por el tema De que yo estaba caminando Y tenía el teléfono Y yo también fui tonto Mira yo tengo esto Y yo no lo conecté Por idiota O sea yo me pude haber llevado esto Haberlo conectado en el teléfono Y ya Y se me hubiese escuchado perfecto Me parece una estupidez Tener ni siquiera yo Que contestar a eso O ni siquiera que haga falta Que Raed lo diga O sea prácticamente Es algo De lo que no tenía necesidad Ni con este Ni con ninguno de los que suben Y se escuche más fuerte O se escuche más bajo No les va a dar la razón Un creador de contenido Muy famoso De habla inglesa Que se llama Jack Doherty Ha sido muy viral Por un accidente de tráfico Terrible Que ha tenido Con su coche de lujo Y no solamente Por el accidente en sí Sino por el comportamiento Que ha tenido Después del choque El tipo El tipo Aparte de chocarse Porque está grabando vídeos Y están acelerados En la carretera Traspasando los límites De velocidad Mientras que está lloviendo Además y grabando vídeos Cuando termina A él no le pasa casi nada El coche se destroza Pero su colega Tiene la cabeza abierta O sea Se le ve ensangrentado Que el editor Lo va a estar censurando Porque no lo podemos poner Aquí en YouTube Pero prácticamente No se le ocurre Otra cosa mejor Que darle la cámara Al amigo Para que siga grabando El amigo con la cabeza abierta Pero él le da la cámara Para que siga grabando Cómo ha quedado el coche Para enseñarle a sus seguidores El porrazo que han tenido ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh, f***! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, f***! ¡Open la puerta! ¡Open la puerta! ¡Holy s***! ¡Holy s***! ¡Holy s***! ¿Are you okay? ¡Holy s***! ¡Oh, my God, bro! ¡My whole! ¡Bro! ¡My whole s***! ¡Car, bro! ¡No! ¡F***ing way! ¡Oh, my gosh! ¡There's no s***! ¡Michael, here! ¡Michael! Do you have to film on that phone, too! ¡No! ¡Oh, my God! Do you guys have anything else you need to do to get out of the car? Do you want to take that shit, since he doesn't have to? Let him have that. Let him have that. And then, McKinley, can you just... I think you can go on here. Yeah. Bro, once I heard... I was... Oh, my God, I think I'll film. Can you go on here, on the phone? And McKinley, come on. Make it look good. Look through here the whole time. Go over, go over, Michael. You guys drive us nice to do with you. Yeah, I got you. You guys... Muchos creadores de contenido como XQC o Sneco han estado reaccionando a este accidente y comentándolo. Y prácticamente todo el mundo coincide en criticarlo. No sé ustedes qué pensáis, pero yo pienso que habría que subir la edad para que esté permitido conducir o hacer algún tipo de test para no mezclar a niños con unas máquinas tan potentes como pueden ser los coches, ¿no? Los vehículos. Y bueno, no es que solamente haya estado sin parar de emitir y sin parar de grabar después del accidente, grabándolo todo con la policía ahí y todo. O sea, patético. Sino que además en el propio hospital también ha estado grabando. Que por cierto, familia, según estoy viendo en algunos medios que está empezando a salir la noticia, Kik ha tomado la decisión de banearlo definitivamente por haber ido conduciendo, mirando el teléfono y tener ese pedazo de accidente. AuronPlay se viraliza por este precioso gesto en el que para el coche, va con perchita, solamente para saludar a un fan que estaba muy nervioso después de verlo. Auron, 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 por favor, para. Una cosa, ¿cuántos likes y hacemos un streaming IRL juntos? Hostia, muchos, ¿eh? Dos millones. Un millón setecientos cincuenta. Un millón setecientos cincuenta, venga. Vale, gracias. El coqueteo intenso entre Crystal Molly y la Cobra se está poniendo un poco en serio y hemos podido ver molesto a Cobra después de que esta se abra un Tinder. Lo que encontré en Tinder. Lo siento, Lautaro del Campo. Tuviste tu oportunidad. ¿Perdón? ¿Perdón? Amigo, recontra Icardi, boludo. Y Mike. ¿Y Mike le habrá dado like? Mike le habrá dado like. Amigo, por Dios. Por Dios. Me roban todo. Me roban todo. Esos sin códigos, amigo. Yo no sé ustedes qué pensáis, si creéis que todo es de broma o no. Porque, sinceramente, después de este comentario que le hace el Kun Agüero a Crystal Molly, Ari Gameplay la tiene que rescatar y sacarla de allí por la incomodidad. Molly, sentate. Ahora llamamos a la Cobra. No te preocupes. Claro, claro. Sí, sí. Pero la Cobra, ¿te parece atractivo? ¿Te ríes? Tiene, 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 tiene garra. Porque alguien, a ver, no hay que confundir el que alguien se te haga guapo con que ya quisieras tener algo con él. O sea, yo igual veo a muchas chicas que digo, wow, es muy guapa, pero cinco golpes, o sea, ya. Claro, claro. Bueno, sí, sí. A ver, yo siento que la Cobra no es mal pibe, pero bueno. No, habría que ver. De que ganamos, con diferencia de un gol, o sea, el penal. Es mi pena mío, güey. ¿Cómo? No, es broma. No me llaman mucho la atención. ¿Qué se refuso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él una vez hablando en vivo dijo de que su estado de ánimo con una persona dependía de cómo le iba a su equipo. Claro, claro. Te voy a dejar hablar, güey. O sea, qué verga, o sea, todo depende de cómo va a ser tarde. O sea, si el equipo gana, follo. Si el equipo no gana, no follo. Bueno, no, en general, o sea, que se trate bien, no todo es eso. O sea, porque a lo mejor y si le va mal, si folla, pero con odio. Claro, claro, claro. O sea, claro, si le va mal, folla con odio. Ah, pero no. Claro, claro. Pero a veces hay chicas que le gustan que follen con odio. Ah, sí, no, pero no nada más, todo es eso. No sé, güey, usted quiere hablar. No, Ari, Ari, Ari. Estoy. Ari, 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 perdón, Ari, perdón. Mala mía. Pero bueno. Oye, yo no fui a expedir por directo. Sí, no fue. Sinceramente se me hace bastante desafortunado los comentarios del Kun a Crystal Molly. Y ¿ustedes creen que lo haría igual con este lenguaje en el caso de que no fuera una chica trans? No sé, a mí no me han gustado mucho los comentarios, los veo bastante incómodos, pero os estaré leyendo. Familia, por aquí vamos cortando el videíto. Creo que tenemos salseo para cumplir la cuota del día, así que por aquí cortamos. Sabéis que en el canal principal estamos tratando el tema de PDD. Os recomiendo que os paséis por el canal principal, por si no estáis suscritos, Javi Oliveira. Y tenéis toda una lista de reproducción donde estamos cubriendo el caso desde hace meses. Y muchas gracias por el apoyo que le estáis dando, ¿vale? Pero lo digo por aquí porque a lo mejor hay gente que está suscrita a la salsería y que es seguidor y consumidor de la salsería y no sabe que mi canal principal en realidad es Javi Oliveira. O sea, pasaros por allí, suscribiros y darle caña a los vídeos que estamos subiendo que no están nada mal. Hay muchos creadores que están opinando sobre este tema también. Javi, de hecho, se ha pronunciado y ha dicho pues lo turbio que es el mundo de las élites. Recordaros que si os gusta y os interesa que haga este tipo de vídeos, hacérmelo saber dándole like, compartiendo, suscribiendo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.